HJD 36, Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM Abstracto El programa de radio del Museo de Arte del Tolima Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura Buenas noches, hoy como todos los miércoles en Abstracto El programa cultural del Museo de Arte del Tolima Que se emite por nuestra queridísima emisora Universidad del Tolima, 106.9 FM Bienvenidos, estaremos contándoles todo lo que ocurre con la cultura Y más en este mes tan especial para nosotras las mujeres Estamos pues con amigos especiales Un saludo especial para los invitados que tenemos en el día de hoy Para Sebastián, que está en el control más Para Mayra, que desafortunadamente hoy no nos acompaña Nuestro programa está dirigido por Márgarez Bonilla En la investigación y locución Márgarez Bonilla y Omaira Ramos Que en la distancia nos está acompañando Y esperamos que pronto esté de nuevo con nosotros Pero como lo mencionábamos ahora, ¿no? Vamos a hablar más adelante de cosas importantes para nosotras las mujeres en este mes Invitados especiales Como les comentaba, este mes de marzo Pues yo creo que todos los días del año son importantes para la mujer Y nosotras, a pesar de la redundancia, somos personas claves e importantes en la vida de todos los seres humanos Pero qué bueno que en este mes de marzo nos dediquen unas actividades muy especiales para nosotras Y el Museo de Arte del Tolima no se queda atrás Obviamente porque este mes de marzo Y aparte de actividades que se realizan a lo largo del mes También vamos a tener exposiciones especiales Tenemos ya las dos exposiciones de dos artistas importantes En líneas muy, muy diferentes de las artes plásticas Como son la fotografía, el grabado, el dibujo Y bueno, pues aquí dos de nuestros invitados hoy nos van a contar de qué se trata Precisamente tenemos la exposición que se abre mañana Que se inaugura mañana en dos sitios de la ciudad El Museo Panóptico de Ibagué y el Museo de Arte del Tolima Que se llama Mujeres de la Independencia de Colombia Heroínas de la Dignidad Entonces dentro de esos invitados pues el artista no está Pero obviamente que es el autor de estas piezas Que es el maestro Julián Vergara León Es un artista colombiano que ha dedicado su tiempo Sobre todo a hacer obra pública Entre murales, esculturas Que las ha ido distribuyendo pues en diversas partes del país Y también, pero tenemos al capitán del ejército Gonzalo Andrés Castillo Lozano Que además de ser capitán y de estar en el Departamento de Comunicaciones Del Ejército Nacional de Colombia También es comunicador social Y qué bueno que dé esta maravillosa y querida universidad para nosotros La Universidad del Tolima Entonces acá él vuelve también a casa a través de estos micrófonos Y tenemos también, ah bueno otra cosa que se me pasaba Es que Gonzalo es el vocero del maestro en ese instante Y es el delegado de este evento tan importante Que está relacionado con las mujeres de la independencia de Colombia Heroínas de la Dignidad Él nos va a contar ahora más adelante de qué se trata pues este tema tan interesante Y que lo vamos a ver representado en más de 30 retratos De mujeres heroínas anónimas de nuestra independencia Y también queremos saber un poco sobre estas mujeres que muchos no conocemos Porque hay unas pocas importantes Por ejemplo Policarpa Salabarrieta que no la conoce Yo pienso que hasta en los colegios a pesar de que hoy poca historia se da Muchos niños y jóvenes también saben de la existencia Pero como seguimos hablando de fotografía Tenemos a John Freddy Chaparro Que es un ingeniero de sistemas Precisamente tras micrófonos hablabas un poquito sobre esa actividad Que John Freddy ha realizado Músico, poeta y loco Creo que sí Y ahora fotógrafo también Y bueno pues es uno de los ganadores del fotazo Con una magnífica muestra de reportería gráfica Entonces pues les damos la bienvenida a Gonzalo Profesora Marcaret Muy buenas tardes para usted Para todos los oyentes Ya lo anunciaba usted Soy egresado de la Universidad del Tolima De las primeras cortes que hubo Del programa de comunicación social y periodismo Y para mí es un orgullo, un honor poder estar Aquí en la radio de mi universidad De la universidad en donde usted fue profesora mía Fue profesora de fotografía 1 y fotografía 2 Y todas esas cosas que me enseñó Y que aprendí en la universidad Hoy las pongo a disposición de la patria Sirviendo como capitán del ejército nacional Y hoy pues como vocero y representante De una magnífica obra Algo que nos llena de orgullo a nosotros los hombres Poder rendir homenaje Poder rendir tributo No solamente a esas mujeres heroínas De la independencia de Colombia Sino también a todas esas mujeres Que han tomado su legado Y que hoy desde diferentes escenarios Siguen construyendo sociedad Siguen construyendo país Y siguen aportando a esa igualdad Que creo yo que debe ser Y es justa y necesaria Y a John Freddy pues con su maravillosa muestra De fotografía después de las fiestas También bienvenido Gracias Margaret, muy buenas noches oyentes Sí, como lo decía Margaret Prácticamente soy un loco Que aparte de la ingeniería Y la música que he realizado durante algún tiempo También ahora estoy incursionando con la fotografía Y tuve la suerte con esta obra Que estaba expuesta en el Museo de Arte De ganar el primer lugar en fotografía periodística Bueno, pues ahora conversaremos un poco más De ese premio y de esa serie tan interesante Que realizaste Bueno, pero ahora vamos nuevamente con Gonzalo Y con estas heroínas ¿Cómo surge la idea y esa fusión del ejército? Esa relación del ejército con el artista Y la idea de hacer este homenaje a las mujeres heroínas De nuestra patria Bueno, profe Lo primero hay que decir que este es un trabajo De una persona De un sociólogo De un egresado de la Universidad Nacional Que desde su campo profesional Siente una profunda admiración Y una necesidad de poder contarle A la gente, a los colombianos De que precisamente lo que hablábamos hace un momento Yo pienso que las más conocidas Y lo que siempre nos han enseñado en el colegio Es Policarpa Salavarrieta, Manuelita Sainz Manuela Beltrán Antonia Santos Y creo que hasta ahí llegamos De hecho, me incluyo en el tema Hasta hace unas semanas Eran los referentes que teníamos De las mujeres que participaban En la independencia de Colombia Pero con esta obra Con este trabajo que hace El maestro Julián Vergara León Nos damos cuenta de que son muchísimas las mujeres Y que el trabajo que desarrolló la mujer colombiana En esa faceta, en esa parte de la independencia Fue fundamental Fueron mujeres que de verdad Como lo dice la obra Son heroínas de la dignidad Se vistieron de valor Se vistieron de coraje Porque incluso en algunos apartados de la historia Nos damos cuenta de que cuando los hombres decayeron Cuando la moral combativa de aquellos hombres De Simón Bolívar, de Santander, de Córdoba De Sucre De todos estos gestores de la independencia Tuvieron de pronto Su moral decayó Fueron las mujeres las que entraron A jugarse un papel protagónico Y un papel fundamental En la conquista Y en la búsqueda de la independencia Entonces damos cuenta incluso De que hay seis heroínas Y creo que mucho más Que son nacidas acá en el departamento del Tolima Que también tuvieron parte En esa gesta independista Y por eso nace la necesidad Como la Esa urgencia de poder decirle a la sociedad Mire, hay muchas más mujeres Que jugaron un papel crucial En la independencia de Colombia Y ese legado que dejaron esas mujeres Heroínas de la dignidad Hoy lo toman mujeres desde diferentes facetas Y por eso se hace como la conexión con el ejército El ejército hasta hace unos años Era una institución castrense Que en su 90% Podríamos decirlo Era solamente de hombres Pero empiezan a ingresar mujeres Desde el cuerpo administrativo Médicas, abogadas, periodistas Psicólogas Ya después se abre Ese espacio, esa brecha Para que las mujeres empiecen a hacer curso de armas Entonces ya tenemos las primeras mujeres de infantería Tenemos las primeras mujeres de caballería Las primeras mujeres artilleras Las primeras mujeres ingenieras Que son aquellas mujeres que están comandando pelotones Que hacen puentes En donde nuestra población civil los necesita Son mujeres que están haciendo obras En beneficio de la población Tenemos las mujeres pilotos Que son las primeras mujeres pilotos En Latinoamérica Y una serie de eventos En donde la mujer colombiana Ha tomado un papel fundamental En una de las instituciones Que hace parte desde luego De la admiración y el respeto de los colombianos Entonces esta obra Mujeres de la Independencia de Colombia Rabinas de la Dignidad Lo que hace para resumir Es rendir tributo a la mujer A esa mujer de 1810 De 1815 Pero esa mujer que también hoy 200 años después Sigue trabajando desde diferentes escenarios Para construir justicia Para construir una mejor sociedad Y aportarle desde luego a Colombia Hay una cosa muy importante Que lo hemos conversado varias veces Con ustedes sobre esta exposición Es que varias de ellas Son mujeres que hasta hace poco tiempo Estaban en el anonimato ¿Cómo lograron llegar a esa O profundizar en esa parte de la historia Para poder realmente darles esa relevancia Y ese protagonismo que están teniendo En esta exposición que se inaugura En el día de mañana Y que pues muchos visitantes No solamente de nuestra región Van a tener la posibilidad De ver en estos dos espacios expositivos Tan importantes para la ciudad Bueno, profe Como lo mencionaba anteriormente El maestro Julián Es antropólogo Sociólogo Y él hace un estudio Muy minucioso De lo que ha sido El papel de la mujer En la independencia Ahí entra un trabajo de campo Un trabajo de investigación Donde empiezan a encontrarse Con relatos Con mitos Con leyendas Con ese legado Y esa herencia tan importante Que es el hecho De que nuestros abuelos De que nuestros antepasados Que los mismos pueblos Conozcan historias Que tal vez la gente de la ciudad No lo conoce Entonces, por ejemplo Les cito O traigo a colación Un ejemplo Carlota Armero Una mujer nacida en el Tolima Si no me equivoco Es nacida en Lérida Y esos relatos Los conocen directamente Las personas Que viven En los pueblos En los municipios Y que a través De esos cuentos De esos mitos Se puede conocer La historia Y se puede transformar O se puede plasmar En obras como La que hace El maestro Julián Vergara León Ha sido un trabajo Un trabajo bastante fuerte El que ha hecho Y un trabajo más significativo Porque realmente Poder traer Y poder mostrarle A la gente 39 obras 39 mujeres Y no solamente Las obras Sino el relato De la intervención Que tuvieron esas mujeres En la fase independentista Estamos hablando Más o menos De 1780 A 1820 1830 Entonces es Un tramo Un laxo de tiempo Cronológico Bastante amplio Y poder Recopilar Esta información Y poder plasmarla En una En una exposición Abierta Como la que vamos A hacer Una exposición Intinerante En el Panóptico En el Museo Panóptico En el Museo de Arte Del Tolima Es muy significativo Es muy importante Y creo que nosotros Como sociedad Estamos obligados A darle la relevancia A este tipo de eventos Bueno Otra cosa importante Que me comentaban Ustedes Con relación A esta exposición Es que A la par Que la muestra Hay un libro Un libro Que se está realizando Estuve ojeando Bastante Todas La Los datos La información Que ustedes Tienen Del libro Es bastante Interesante Tiene muchísimos Temas De los cuales Preguntaré Por algunos Pero ¿Cómo surge La idea De ese libro? ¿Quiénes Formaron parte De él? ¿Quiénes Escribieron? ¿Qué plumas Formaron parte De este texto Tan maravilloso Que acompaña La exposición Que la acompañará Posteriormente La exposición Es una exposición Abierta Y un libro De artista Yo la verdad No conocía mucho Tengo que ser sinceros Pero esta oportunidad Le abre a uno También la gesta Para conocer Mucho más allá Y se da uno cuenta Que por ejemplo El libro de artista Es un libro Que hace el maestro En este caso El maestro Julián Vergara León En su taller Empezó a construir El libro En las artes Pues en las que Él es profesional El libro tiene Contempla las 39 Obras Que van a ser expuestas Más 9 De mujeres militares Que como ya lo he anunciado Anteriormente Son mujeres Que se han destacado Y que en los últimos años Han tomado Esa posición relevante Al interior del ejército Entonces está La mujer piloto La mujer de infantería La mujer madre Que es bien interesante Ver Como muchas de nuestras mujeres Cumplen Esa Yo diría que Triple faceta Porque son mujeres Madres Mujeres esposas Y mujeres militares Y en las tres Deben cumplir Y lo hacen a la altura Eso es algo de admirar Este libro Pues lo que hace Es recopilar La información Pero ya muestra Otro escenario Es un escenario Más tranquilo Más suave Más pacífico Muestra a las heroínas De una forma Totalmente diferente Y lo que decía La profesora Son siete capítulos Que están acompañados Con los escritos Que hacen Diferentes personalidades Que se suman Al tema cultural Histórico Y artístico En elogio O en homenaje A la mujer colombiana No solamente La mujer Que estuvo trabajando O que participó En la independencia De Colombia Sino también A la mujer Del día de hoy A la mujer colombiana Entonces en esos capítulos Que cuentan además Algunos episodios Algunos epílogos De lo que fue La gesta independentista Están acompañados Por ejemplo El señor comandante De las fuerzas militares Está el comandante Del ejército nacional Está la doctora Esmeralda Ruiz González Que es delegada De las Naciones Unidas Para las Américas Y el Caribe En cuanto a temas De derechos humanos Una mujer Que ha trabajado mucho Por el tema De la dignificación De la mujer Está la general Mi general María Paulina Aleguizamón Que fue la primer mujer En convertirse en general Está mi general Clara Galvis Que es la directora Del hospital central Es médica Una mujer que también Desde su campo profesional Le ha aportado muchísimo No solamente El tema de medicina En el ejército Sino también En temas de investigación A favor de la salud De los colombianos El gobernador Del Tolima El gobernador De Cundinamarca Y algunas otras personas Que desde sus campos De acción Antropólogos Sociólogos Profesores Han podido sumarse A este trabajo Que lleva por título Y me parece espectacular Ese título Mujeres de la independencia De Colombia Heroínas de la dignidad O sea Cuando yo escuché Ese título De verdad Se me erizó la piel Porque el trabajo Que hace la mujer colombiana Es bastante complicado Y voy a utilizar una frase Que tal vez es muy coloquial Pero a sangre y sudor Se ha ganado El lugar Que hoy tiene La sociedad colombiana Porque dejémonos De cosas Pero nuestra sociedad Es una sociedad Todavía muy conservadora Y muy machista Que no ha querido Brindar espacios Para la mujer Pero que Ese legado Que dejaron Estas mujeres De la independencia Lo han tomado La batuta Y se han ganado Lugares muy especiales Y transformadores Además Porque lo más importante Es eso Que son trabajos Que transforman La sociedad Bueno pues Hablando de estas mujeres Leyendo los nombres De ellas Sus épocas En las cuales Estuvieron Marcando un hito En nuestra historia Vi que ahí Cada grupo Tiene un título Por ejemplo Dice Luchas comuneras El intelecto Y la estrategia ideológica El grito de libertad De las clases populares Tácticas y logística La razón y la victoria Consolidación de la república En cada grupo de mujeres Entonces ¿Cómo fue esa ubicación De estos títulos Con esa época En la vida de ellas Y en su aporte A nuestra historia A nuestra independencia? Bueno profe El maestro hace un trabajo De campo Un trabajo historiográfico Y empieza a ubicar Cronológicamente Las mujeres que participaron Desde 1780 Más o menos Empieza la cronología La línea de tiempo Hasta llegar hasta 1830 1840 En esa cronología O en esa línea de tiempo Se empiezan a mirar Las mujeres Que participaron O que hicieron Procesos Activistas Activistas Para lograr La emancipación Del yugo Español Entonces nos encontramos Los títulos Que van acompañados De los siete capítulos Que ya les mencionaba Son títulos que van En la cronología Y de acuerdo a las actividades En donde esas mujeres Se destacaron Entonces Por citar un ejemplo El tema de la logística Entonces Recuerden ustedes Las Juanas Donde hace parte Policarpa Salabarrieta Donde está Manuelita Sainz Mujeres que cosían Y confeccionaban Los uniformes De los soldados Que estaban En primera línea Que estaban batallando Contra los Los españoles Si Posteriormente Empiezan a aparecer También Otro Otras mujeres Que participan Cuando En 1810 Está el tema De que Todavía no se ha dado La independencia Empiezan a trabajar Y empiezan a A buscar Como hacer una Como decirlo Como Como hacer un llamado A las mujeres En las diferentes Provincias Porque estamos Hablando de provincias Incluso hay un detalle Bien peculiar Y es que cuando Empezamos a buscar Las heroínas Del Tolima Dijimos Espérese un momento Es que acuérdese Que en esa época Era el Tolima Grande Entonces ahí también Entran las mujeres De lo que hoy Llamamos el departamento Del Hila Entonces ya no son seis Y si nos vamos Más allá Pues son Una cantidad De mujeres Que toman Un papel trascendental En eso Y Por ejemplo Hacia 1819 Son la convocatoria Digámoslo así Es una convocatoria Que empiezan a hacer De mujeres Para que se sumen A eso Y ellas trabajaban Por ejemplo Llevando agua Llevando comida Siendo correos Humanos Entonces ellas eran Las que llevaban Las cartas Para poder comunicarle Que arriesgaban Y en esa época Pues también era muy complejo Una mujer a caballo Era muy complejo Para la época Era algo rarísimo Pero eran mujeres Que sabían montar a caballo Que se hacían pasar Por hombres Para poder llevar Las cartas Y comunicar A los ejércitos Comunicar A los diferentes A los sabios A los grandes Pensadores Del momento Lo que estaba ocurriendo Incluso hasta los mismos Escritores Es más Hay mujeres Que por sus crónicas Por sus escritos Han aportado Para que se construya Una historia Que tal vez Se hubiera podido perder Entonces Esos tiempos O esa línea cronológica De lo que nos habla Son Un ejemplo Es un ejemplo que pongo Por ejemplo Policarpa Salabarrieta Entonces Policarpa Salabarrieta ¿En qué periodo interviene? Entonces interviene Un ejemplo Del 1790 A 1810 Ahí vamos a encontrar En esa cronología Y en esos capítulos A las mujeres Que intervinieron Y el papel Que cumplieron En esa época O en esa gesta Independentista Es un libro Muy importante Que se publicará Próximamente Y ojalá Que todos Podamos tenerlo En nuestra biblioteca Claro que sí Bueno pero Aparte de esta exposición Que se inaugura Para esta fecha También Con tanto reconocimiento A nivel mundial Como es El Día Internacional De la Mujer 8 de marzo No va a quedar ahí La exposición Ustedes que tienen Programado con ella Itinerarla ¿Por dónde? Aparte de Esta ciudad Ibagué Pues que es la que da El inicio ¿No? Como a este recorrido Seguramente De esta muestra Tan maravillosa Bueno profe Quisimos hacerlo En la ciudad De Ibagué Porque pues es la sede De la quinta división Del ejército Recordarles que La quinta división Es la unidad De operativa mayor Del ejército Que tiene Control sobre Tolima Huila Los departamentos Del eje cafetero Cundinamarca Incluyendo lógicamente Bogotá Por eso quisimos Hacerlo acá Por eso vamos a rendir Tributo el día de mañana Con una ofrenda floral A las heroínas De la independencia De Colombia Que nacieron En el departamento Del Tolima Y lo que se viene Profe es Bueno vamos a iniciar Con una exposición Itinerante Como ya lo anunciábamos En el museo De arte del Tolima Con el apoyo De la profesora Margaret A quien le agradecemos Muchísimo su apoyo Y en el pano De la gobernación Claro a la gobernación Del Tolima Que también Se pusieron Ahí si como dicen Los pelados Se pusieron la camiseta Y nos ayudaron A ellos A la dirección De cultura A la gobernación Del Tolima A la dirección De cultura departamental A la alcaldía De Ibagué A la dirección De cultura A la profesora Margaret Que con el museo De arte del Tolima Nos abrieron las puertas Desde el primer momento Al panóptico Con la doctora Catalina Prada Y a todas las personas Que de verdad Cuando escucharon Este proyecto Y cuando se enteraron Del título Pues hombre Dijeron Desde un principio Dieron un rotundo sí Vamos a estar En estos dos puntos La exposición Se va a mantener Hasta el 22 de marzo El 22 de marzo Ya empezamos El desmontaje Y nos trasladamos A la ciudad de Bogotá Allí en la ciudad de Bogotá Vamos a hacer también El lanzamiento del libro No vamos a tener La exposición Pero entonces Lo que vamos a hacer Es transportarnos A la feria del libro Entonces nos vamos a preparar Para irnos a la feria Del libro en Bogotá Allí vamos a tener La oportunidad también De exponer el libro Tengo entendido Que el señor presidente De la república El doctor Gustavo Petro Está pues también Invitado al tema El lanzamiento La vicepresidenta Como mujer Pues también está Muy interesada en el tema El ministro de defensa Los altos mandos militares Y una serie de personalidades De Bogotá Como ya lo anunciaba Doctores Maestros Sociólogos Antropólogos Que se han querido sumar Están invitados Al tema Que se va a dar A finales del marzo Todavía no tenemos Confirmado la fecha Pero se va a realizar En el Teatro Colón Allí ya nos vamos Entonces Con el Con el Con el lanzamiento Del libro Y posteriormente Feria Internacional Del libro en Bogotá Bueno continuando Con los invitados Especiales Tenemos a John Freddy Chaparro Músico Ingeniero de sistemas Y por último Fotógrafo Leyendo pues La biografía De John Freddy Empezó la fotografía Ya Como lo mencionas Hace realmente poco tiempo Muy poco tiempo Entonces ¿Cómo ha sido ese proceso? Pasar de la De la ingeniería De sistemas De todo este cuento Que me contabas Un poco también Con lo del sonido La música ¿Qué tipo de música Es la que realizas? ¿Qué instrumento Tocas? ¿Cantas? ¿O cantas? No sé Cuéntanos un poco También de esa faceta De tu vida Y cómo terminaste En la fotografía Bueno Inicialmente La música Yo creo que vamos Por ese orden Cuando tenía Trece años Más o menos Inicié con Unos amigos Un grupo de rock Queríamos En ese momento Estaba de moda Los grupos como Soda Estéreo Charly García Era el rock en español Que estaba iniciando Y entre el grupo El cantante de nosotros Creo que ya lo conocen Es Santiago Cruz Entonces con Santiago Iniciamos acá en Ibagué Con un grupo pues Muy sencillo De De Garaje Puede decirse No teníamos ni siquiera Instrumentos musicales Pero poco a poco Fuimos armando Un grupo que Nos abrieron las puertas Muchos sitios Acá en Ibagué Para tocar Restaurantes Estuvimos en la Concha Acústica En un evento Que se llamaba Melópolis creo Y ese inicio En la música Pues realmente Como que le va Abriendo uno Las puertas Conociendo personas Muy interesantes Y de ahí Ya venía el gusto Por la fotografía Incluso en esa época Yo ya tenía Una cámara De rollo Que hoy en día Es muy extraño Verlas Una cámara De 35 milímetros Análoga No tuve la suerte De hacer revelado Porque realmente No tenía el sitio Había que pagar Pero revelado Pero si tuve El gusto De trabajar Un poco Con esa fotografía Donde teníamos Solamente 12 disparos O 36 disparos Para lograr una fotografía Y ni idea Cómo iban a quedar No No teníamos idea La cámara Tenía unos valores Que pues la verdad Adivinábamos Para qué servían Y ser muy preciso Para tratar de lograr Una muy buena fotografía Sí, exacto Es correcto Pero de todas formas Me sirvió Como para Enamorarme del tema Claro que realmente No pude hacer Mucha fotografía Porque llegó El bachillerato La universidad Todo el cuento Del trabajo La ingeniería Y durante muchos años Solamente me dediqué A la ingeniería Pues como forma de trabajo Y inicié incluso Como le comentaba Ahorita trabajando Con emisoras Con caracol Trabajé con Ondas de Ibagué La voz del pueblo Muchas emisoras Que también me metieron Mucho en el cuento De la tecnología Y no es de extrañar Que la mayoría De fotógrafos Sean personas Que son muy amigas De la tecnología O sea Para una persona Que maneja Ingeniería de sistemas Computadores Le es muy fácil En el momento Que toma una cámara Empezar a conocerla A manipularla Y a lograr resultados Con ella De todas formas Dejé la fotografía A un lado Y nunca volví A tocar el tema Porque la vida Mía se concentró Solamente en trabajo Lo que ocurre Es que hace como Cuatro años Hubo un suceso Que cambió Las cosas en mí O sea Yo venía con un Problemita de obesidad Y de un momento A otro Me aburrí de eso Y decidí bajar de peso Entonces al bajar Muy rápidamente En tres meses Creo que perdí 25 kilos El cuerpo me empezó A pedir actividades Hacer cosas Entonces empecé A hacer deportes Que nunca me imaginé Digamos Parapente O buceo Cosas que Cuando uno Está enfocado En su trabajo Cree que no las puede Llegar a hacer Y más cuando Se tienen problemas De obesidad Y al empezar A hacer todas Esas actividades Me entró El deseo De documentar Para compartirle A mis amigos Mire Ustedes que tienen Problemas de obesidad No están condenados A eso Si ustedes Le ponen un poquitico De esfuerzo Pueden bajar de peso Y al hacerlo Van a empezar A hacer actividades Como las que les estoy mostrando Entonces empecé A documentar Con una cámara Muy pequeña Una GoPro Salía Viajaba Y todo lo documentaba Y me empezó La necesidad De mejorar La calidad De esos videos El bicho De la fotografía Claro Entonces Pero que sucede Adquirí una cámara Pensando en mejorar Mi fotografía Una cámara ya De cuerpo mayor Una bridge Y al empezar A hacer los videos Empecé a tocar Los perfiles Y conocí Que ella podía Hacer fotos De manera manual No automática O sea Normalmente Cuando uno toma Una cámara Quieres hacer Que la cámara Haga todo por uno O sea Que ella haga Sus automatismos Pero pues es un error O sea Desde el momento Que empecé A conocer la fotografía Y a ver videos Y tutoriales Todos llegaban Al mismo consejo De que si se van A iniciar en la fotografía No hagan las cosas Automáticamente Sino de una vez Empiecen A hacerlo de forma manual Eso fue La chispa O sea Con solamente Empezar a manejar La cámara En modo manual Se me Dilumbró O sea Ya quería Entender más De la cámara Estudiar más Y fue cuando Empecé Realmente De lleno A estudiar Adquirir equipos A entender Cómo funcionaban Uno cuando está Iniciando la fotografía Quiere hacer muchas fotos Pero no tiene la idea No tiene el conocimiento ¿Sí? Y uno muchas veces Hace las fotos Creyendo que están bien Y ya después de muchos meses Se da uno cuenta De que realmente Estaba cometiendo Muchos errores Sí, es todo ese proceso Precisamente Veo que Tienes Varias líneas ¿No? Productos Retratos Reportería Gráfica Moda Paisajes Varios géneros Tocas Pero de ellos ¿Cuál es el que más Te acerca? Además ganaste El premio El que hablaremos ahorita Con reportería gráfica Pero de estas Diferentes temáticas O géneros En la fotografía ¿Cuál es el que más Te mueve? El que más Te llena el corazón El que más Te llama la atención Trabajar Cuando inicié En la fotografía Yo ya la tenía clara O sea, sabía exactamente Qué género De fotográfico Quería manejar Pero para llegar A ese género Tenía que hacer Toda la escuela Tenía que tratar De conocer Todos los géneros Que acabo de escribir De fotografía Para llegar A lo que realmente Me gusta Que es la fotografía De retrato ¿Sí? Para llegar a un retrato Uno tiene que tener Un conocimiento Muy alto de la cámara Porque retratar Una persona Es algo muy delicado No es simplemente Tomar la cámara Y obturar Y ver qué sale No, hay que Tratar de conectar Con la persona Con el sujeto Tratar de crear Un ambiente Y para que esta foto Sea realmente buena No podemos hacer Simplemente La foto tradicional Del celular Sino tenemos que lograr Una fotografía Donde hayan más elementos Como la iluminación Entonces Para poder llegar A esta fotografía Que es la que yo estoy Buscando realmente La fotografía de retrato Tenía que conocer Todos los demás elementos Como funcionan Los equipos Los esquemas De iluminación O sea Hay mucho 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 tema Alrededor de lo que es La fotografía como tal No es lo mismo Tomar una cámara Fotográfica Y ponerla en automatismos Hacer fotografías A hacer con la cámara Una foto La cámara En modo automático Nos puede hacer prácticamente Las mismas fotos Que hace un celular Y no le encuentro A eso mucho sentido Es más Yo conozco Muchas personas Que están en este momento Haciendo fotografía Con cámaras En modo automático Y ya se sienten Fotógrafos Y realmente no lo son O sea Yo todavía no soy fotógrafo Yo no me considero fotógrafo Porque sé que tengo todavía Un camino largo Por recorrer Tengo que aprender Muchas técnicas Hay mucho por hacer Pero sí les aconsejaría A todas aquellas personas Que están iniciándose En la fotografía Que anulen El modo automático Y vayan al modo manual Para que sientan Que se hace una fotografía Y empiecen a conocer Los esquemas de iluminación Cómo manejar el ambiente Haciendo eso Van a poder hacer fotos Que realmente valgan la pena Y puedan llegar incluso Hasta ganar un concurso Como ocurrió en mi caso En el que tú ganas Precisamente Ese concurso Tú participaste En la modalidad De reportería gráfica Con una serie Muy interesante Que es el Del trabajo En la calle De las mujeres Recolectoras De basura Los trabajadores Y de la recolección De basura Exacto Entonces Cuéntanos un poco Cómo terminaste Haciendo ese trabajo Fue una serie muy loca Así como lo decía Al principio Porque el día anterior A esas fotos Era el último día Del festival folclórico Después de las fiestas Exacto Fue después de las fiestas Entonces ese día Tuve que Desde las nueve de la mañana Estar haciendo fotografías Para un medio de comunicación Acá en Ibagué Y hacer Documentación De todo lo que ocurre En un desfile folclórico Es muy complicado Porque hay que estar Todo el día Detrás del grupo De reinas De las comparsas De las carrozas Y es un proceso Que arranca Desde las nueve de la mañana Prácticamente Hasta el final del día Yo hice todo ese proceso Terminé agotado Porque durante ese proceso Uno tiene que estar Además las fotos Son nocturnas Las fotos De esas secuencias Son nocturnas Pero las anteriores Que hice horas antes Fueron en el día Y esas fotos Se da que entregarlas El mismo día Prácticamente Uno hace las fotos Y tiene que sacar tiempo Para rápido Enviarlas al medio Porque ellos tienen Que ir publicando Entonces Terminada la tarde A pesar de que Estaba agotado Decidí quedarme En un sitio En Ibagué En la 42 Donde estaban Las orquestas Quería documentar Esa era el grueso Del fin Del recorrido De las carrozas Exacto Ya ahí todo terminaba Yo ya había terminado Mi labor como fotógrafo Para la emisora Pero de todas formas Quería seguir documentando Quería ver qué ocurría Con la gente Cómo estaban las orquestas Y ya tipo nueve de la noche Hago la primera foto De esa secuencia Que es un Vi una persona En la calle Dormida Obviamente Borrachito Estaba Ya agotado Pero él tuvo la suerte De quedar dormido Frente a un puesto De policía Entonces Esa foto Que se ve ahí Que es la primera De la secuencia Esa persona Realmente no estaba Tan abandonada Estaba protegida Por la policía Las policías Incluso pues Se acercaban cada rato A ver cómo le estaba Yo traté de hacer Una foto Donde respetara La identidad De la persona No quería que se viera El rostro Entonces me hice De tal forma Que lo capturé Y esa fue la primera Foto de la secuencia Con eso yo Había por terminado El día Llegué a mi casa A descansar Muy agotado Ya eran Creo las once De la noche Cuando llegué A mi apartamento Pero en la cabeza A mí estaba la idea De qué ocurre Después de que terminan Estas fiestas O sea Yo en el trayecto A mi casa Vi mucho desorden En las calles Basura Todas las vallas Que todavía estaban puestas Y el día siguiente Ya era un día laboral Entonces yo quería saber Bueno ¿Qué va a pasar? Mañana ya es día Inicia semana laboral ¿Cómo va a ser esto? O sea Entonces la gente Se va a encontrar Con ese basurero Y todas las vallas Que están dividiendo Las calles Entonces me acosté Con esa inquietud Y tipo 3 de la madrugada Me despertó Con la idea De voy a salir a la calle A hacer fotografía A esa hora Solo Eso es una locura O sea Quien sale Por toda una avenida Quinta A pie Porque yo salí a pie Ni siquiera tomé un taxi Sino quería recorrer Toda la quinta Para ver Qué estaba ocurriendo Algo suicida Exacto Muy arriesgado Porque Imagínense Uno Una cámara Es muy llamativa Una cámara fotográfica Es muy llamativa Y más que tenía que llevar Un trípode De pronto un elemento De iluminación Porque pensé Que se iba a necesitar Y igual lo utilicé Entonces empecé A recorrer toda la quinta Desde la Calle 28 Hasta la 15 A pie Iba subiendo Y me iba encontrando Con gente todavía Borrachita Gente que aún estaba Pues escuchando música En la calle Había mucha soledad Pero yo no podía Hacerle fotos A estas personas Sin antes acercarme Y preguntarles ¿Puedo hacer la foto? Porque pues Algunas personas De pronto van a pensar Que es para No sé Algo malo Pueden pensar Que de pronto Para señalarlos O algo así Entonces aquellas personas Que me aceptaban Les hacía la fotografía Les daba mi tarjeta Y seguía Entonces todo eso Había una soledad tremenda La 19 Que es un paso muy peligroso La 19 con Quinta Allá habían habitantes De la calle Traté de acercarme Pero ahí sí como que Lo pensé dos veces Y no Decidí seguir de largo Porque de pronto Me podía meter En una situación Que no iba a poder manejar Yo no llevaba Ningún tipo de arma Un gas pimienta Nada Solamente mi cámara Y un morral Donde llevaba mis cosas Llegué a la 15 Y en la 15 Vi el edificio De la caja agraria Y unas canecas de basura Entonces me gustó Ahí sí hay unas fotos Creo que algunas No salieron en la secuencia Que se publicó Pero estaban ahí Seguí subiendo Por toda la tercera Y me encontré Vendedores Había muchachos Que estaban En la Donde está el museo Perdón La biblioteca Estaban ahí tomando Traguitos Y donde están las mujeres Exacto Entonces Yo estaba buscando Era Los trabajadores Que trabajan Para recoger el aseo Quería Quería ver ellos Que estaban haciendo Donde estaban Yo no encontraba En ese momento Trabajadores todavía Pero cuando llegué A la gobernación Ahí sí había un grupo Yo creo que de unos 10 Personas trabajando Haciendo recolección Y había una cantidad De basura acumulada Entonces empecé A hacer las fotos Solamente la basura Y luego me acerqué A ellos Para que se dieran cuenta Que estaba haciendo Y muy amables Me recibieron Me agradó mucho Que me encontré Fue con una familia La mayoría De la secuencia Que ustedes ven ahí Es papá Mamá Y la hija La hija está cubierta Desde ella no quiso Mostrar su rostro Pero el papá y la mamá Muy orgullosos De lo que estaban haciendo Y me conecté con ellos Fue lo primero que hice Charlé con ellos Unos 10, 15 minutos Para que me dieran permiso De hacer las fotos Y cuando se dieron cuenta Cuál era el fin De estas fotografías Que la verdad No eran el concurso Fotazo Cuando yo hice estas fotos El concurso Todavía no tenía conocimiento De él Yo las hice simplemente Porque me nací Por gusto Por gusto Exacto Quería disfrutar Ese momento Y hacerlo Y quería documentar Cómo ocurre Todas las mañanas Porque esto no fue Solamente ese día Estas personas Todos los días Tienen que hacer esa labor Y es una labor Que la verdad La mayoría desprecia O sea No se dan cuenta Que es un trabajo Son personajes anónimos Y que tanto bien Nos hacen Porque están limpiando La ciudad Y estas mujeres Pues terminan también Siendo como lo hablábamos Ahora Heroínas anónimas De nuestra historia Porque forman parte De nuestra historia Esto es una maravilla Y pues Me parece Importantísimo También que la gente Vea Cómo El artista Desde su corazón Desde sus ojos Dibuja Pinta Diferentes experiencias De vida En este caso Estamos hablando Pues Del tema femenino Porque pues Lo estamos destacando En este mes Y cómo lograste Con esas fotografías Algo tan importante Como es Resaltar El trabajo De ellas En horas Tan difíciles Nocturnas O al amanecer Dejando muchas veces A sus niños En la casa Y logrando Pues uno Dándole a la ciudad Un mejor aspecto Para que Nosotros Ni siquiera Lo pensemos Porque pues A uno ni siquiera Le ocurre Muchas veces Pensar Quién es el que Se encarga De esto Y muchas veces Son hasta madres Cabezas de familia Que con mucha dificultad Dejan a sus hijos Para realizar esta labor Y estas fotografías Y estas fotografías De esta serie Que están expuestas En el museo También Importante Que las vayan a ver Todavía Porque vamos a tener Durante unos días Más esta muestra Entonces Pues Qué bueno John Freddy Que podamos Mostrar tus fotos Allá en el museo Claro Margaret Y de todas formas Si quieren ver Algo más de la secuencia Si pueden ubicar Mi perfil En Instagram O en Face Ahí van a ver Que hay más fotografías De esta secuencia Sobre todo Hay una parte De esa secuencia Que no es de una mujer Sino de un muchacho Que me encontré Antes de ellas Que Él es un consumidor ¿Sí? Pero él trabaja Con una grabadora Y pone temas musicales Y él canta Toca Y lo hace muy bien O sea Incluso quedé aterrado Porque tengo conocimiento Musical Y apenas lo escuché Me di cuenta Que él lo hacía Con afinación Lo hacía con tiempo Lo hacía de una forma Pero como es alguien Que es de la calle Prácticamente Pues nadie le presta atención Otro anónimo de la vida Entonces Pues dinos Cómo es tu Instagram Para que Nuestros oyentes Te busquen Te sigan Bueno es muy fácil Pueden ubicarme Por la página web Que es JF En las iniciales De John Freddy La palabra sistema En inglés System S-Y-S-T-E-M Punto com Punto com JFSystem Punto com Punto com Y ahí está el enlace Para entrar a mi Face Visualista grande Y van a encontrar Secuencias que no están En esa parte Hay una parte más Que me gustó Perfecto Porque vamos a continuar Con el programa John Freddy Tenemos muchos temas Para hablar hoy Claro ¿Qué exposiciones Visitar en el museo? Bueno pues En el museo de arte El Tolima Continuamos Con exposiciones Que ya están Y con exposiciones nuevas Como la que inauguramos Mañana De las mujeres Heroínas de la independencia De Colombia Heroínas de la dignidad Exposición Como lo comentaba ahora Pues Nuestro invitado Gonzalo De qué se trata Exposición muy importante Y que también va de la mano Con las otras exposiciones Que ya tenemos En el museo Tenemos el fotazo Donde encontrarán Obras de todos los ganadores De este concurso Que ya también Hemos contado anteriormente Que es un premio Que se está dando anualmente Gestado Desde la dirección De cultura Para resaltar Exaltar El trabajo De tantos fotógrafos Que quieren mostrar Lo que ocurre Desde diferentes temáticas Que nos rodean Que nos emocionan Que nos sobrecogen Que nos hacen reír Que nos hacen llorar A través de la fotografía Y ahí encontraremos También ese trabajo De John Freddy Que acaba de mencionar Igual pues Tenemos otras exposiciones Importantes Como dentro De las mismas Expositores De la fotografía Géneros Como la moda Que fueron De la Están en la categoría Mujer fotógrafa Dentro del tema Reportería gráfica También hay En el género Masculino y femenino Mujeres como Camila Aguiar Paola González María Guerra Rosemary Marulanda Rosemary Marulanda Natalia Barrero Que también queremos Darles pues a todas Estas mujeres fotógrafas Que conjunto con Otros fotógrafos Como John Freddy Forman esa dupleta Importante En esta exposición En esta exposición En este fotazo Pero que hoy queremos Nombrar algunas de ellas Se me escaparán Algunas Pero todas Están ahí Para que cuando Vayan a ver Los visitantes Esta exposición En el Museo de Arte Del Tolima También se den Cuenta Cómo es el protagonismo De nosotras Las mujeres En los diferentes Campos Y que vamos De la mano También con ustedes Haciendo cosas En pro del Crecimiento Y fortalecimiento De las diferentes Situaciones Importantes De la vida Que tenemos En nuestro país Entonces Estas exposiciones En el Museo de Arte Del Tolima Realmente son Importantes Relevantes Hay que visitarlas Y se me fue La voz Un poquito Pero bueno No importa Estoy cambiando De voz Entonces Vamos a A visitarlas También tenemos Otra muestra Maravillosa Que va de la mano Con estas Que están En la actualidad Y todavía Va a durar Unos días más Que es Haciendo Historia ¿Por qué le pusimos Haciendo Historia? Porque Hicimos como Un recorrido histórico De todas las piezas Que han ido Llegando al museo Desde el año 2003 Cuando se Inauguró el museo Empezaron ese mismo año Todavía no habíamos Hecho la primera exposición Y habíamos recibido La primera donación De un coleccionista Y nos dio Una obra muy linda Del maestro Edilberto Calderón Que fue También maestro En la Universidad Del Tolima Y es uno De los grandes Artistas Tolimenses Que se ha destacado A nivel nacional E internacional Entonces Tenemos Hacemos Como un recorrido Histórico Hicimos como Una selección De piezas Que forman Parte de las Cuatro colecciones Que en este momento Tiene el museo Colección Gobernación Colección Museo Colección Ortiz Y colección Orjuela Yo lo mencioné Yo lo mencioné En algún programa El otro día Porque la gente Dice ¿Y colección qué? ¿Por qué? Porque los coleccionistas De arte Muchas veces Terminan Llevando sus obras A museos A galerías Porque Es tal su pasión Por la colección De obras Que ya no tienen Donde guardarlas Donde exigirlas Entonces Que mejoren Espacios expositivos Como En el caso nuestro El museo De arte Del Tolima Que va a permitir Que los visitantes Se recreen Con esas obras Que si no estuvieran ahí Pues nunca tendrían La posibilidad De ver ¿No? Entonces En esta exposición Tenemos por ejemplo Obras de Gregorio Vázquez Ceballos Obras del año 1600 De Acevedo Bernal De Luis Alberto Acuña De Marcos Pina De Carlos Granada Un artista tulimense De onda Muy importante Que ya falleció Entonces se hace Como una cronología ¿No? Un recorrido Que va Hasta el 2022 Entonces fíjense Que son una Pequeña muestra De todo Lo que tenemos En el Museo de Arte Del Tolima Entonces Que rico Que nuestros oyentes Aprovechando De visita Estas muestras Donde le estamos Dando esa relevancia A las mujeres Pues visiten Las otras exposiciones Que tenemos En el mar Esta es la música En abstracto Bueno Tenemos un invitado Hoy maravilloso Yuri Buenaventura Yo creo que Quien no conoce Hoy a Yuri Buenaventura Es un artista Nacido en Buenaventura Precisamente Que ha llevado La música A diferentes Confines del mundo Pero su Ciudad Donde ha vivido Ha sido en París Él realmente Se hizo Lo que es hoy En París Luchándola Él se fue a estudiar Pero su fuerte Era la música Y fue cambiando Sus estudios Por la música Y hoy en día Pues uno Es uno de nuestros Grandes representantes En el mundo Él fusiona Su música Tiene Es como Esa búsqueda Ese descubrimiento De los ancestros De la música negra Pero también Con otros géneros musicales De grandes músicos En el mundo Como el es Paco de Lucía Que quien no ha escuchado Esa guitarra maravillosa Uno de los grandes maestros Del jazz Louis Armstrong Semideide Junior Nina Simone Entonces Él Todos ellos Han sido parte De su fuente De inspiración Él es más Intérprete Que compositor Pero ha logrado Que muchas Composiciones Que ya han Sido importantes Y que la hemos Escuchado Por muchos Intérpretes Él la lleva Con su orquesta Big Bang Que también Esas orquestas Big Bang Son maravillosas Porque tienen Mucho que ver Con el jazz Pueda llegar A todas las Confines del mundo Y a los diferentes Corazones De quienes Amamos ese tipo De música Entonces Consideré hoy Muy importante Para destacar Más O darle Como esta Connatación De fiesta En este mes Que estamos Celebrando A nosotras Las mujeres Yo misma Me celebro Entonces Escuchemos Pues Esta Hermosa Interpretación De Guajiro Del Monte Interpretada Va por Yuri Buenaventura Oye Trimila Que habla Tu abuelo Que creía Que me había muerto Que estoy vivo En mi monte Soy Guajiro Vivo en el monte Tengo morido Allá en la montaña Soy Guajiro Vivo en el monte Tengo morido Allá en la montaña Yo conozco Todas las plantas Hermano De la madre Monte Las que te limpian Lo malo Las que liberan Al hombre Creyendo Que estaba muerto Manuel Por siempre Mi nombre Soy Guajiro Vivo en el monte Tengo morido Allá en la montaña Soy Guajiro Vivo en el monte Tengo morido Allá en la montaña Para que sepa Que estoy vivo Y al sabio Nunca se mata Ahora vivo En la selva Con los ríos Que me cantan Yo Te invito Monte adentro Pa' alegrarte Cuerpo y alma Guajiro 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 del monte Creía que estaba muerto Manuel por siempre Yo soy Guajiro 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 del monte Yo conozco Todas las plantas Hermano En la madre Yo soy Guajiro 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 del monte Te canto Pa' que sepa Que estoy vivo Y al sabio Nunca se mata Yo soy Guajiro 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 del monte Ahora vivo En la selva Con los ríos Que me cantan Yo soy Guajiro Educación y cultura Talleres y visitas comentadas en el museo Bueno aparte de los talleres de las visitas comentadas también hay que apoyar a nuestros maestros Eros Castaño es uno de los maestros de los talleres del museo inaugura exposición la exposición inventario nostálgico el viernes 10 de marzo a las 7 pm en Iskra café Queda en la carrera cuarta estadio número 42-46 creo que es el antiguo Libro y Son Entonces para que no sepan exactamente cómo ubicarse pues recuerden el legendario Libro y Son que yo creo que está en el corazón de todos nosotros Entonces allá va a exponer nuestro maestro artista plástico de la Universidad del Tolima también Eros Castaño Bueno también otra cosa importantísima es invitarlos a que cuando visiten el Museo de Arte del Tolima físicamente lo sigan visitando también virtualmente a través de nuestra página web De nuestras diferentes redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y la dirección del museo Es una dirección bastante fácil en el legendario histórico querido Barrio Belén Carrera séptima número 3, número 593 Barrio Belén Recuerden que afuera hay una plazoleta maravillosa donde se pueden comer un helado Disfrutar nosotros tenemos un lugar un pequeño pulmón maravilloso con mango, socos Bueno es un lugar muy lindo, palmas Entonces visiten el museo también tenemos esculturas y precisamente hay dos esculturas hermosas que hoy me preguntaban sobre esas esculturas Que hacen honor también a la mujer que es la diosa Ima de el maestro Enrique Saldaña Y contra el viento del maestro japonés Takashi Yukawa Visiten entonces el Museo de Arte del Tolima Bueno amigos, nos espera el otro miércoles como siempre con abstracto por Radio Universidad del Tolima 106.9 FM Estaremos hablando de cultura con invitados especiales Abstracto El programa de radio del Museo de Arte del Tolima Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura Sintoniza el Dial de la Imaginación Científica